¿Quién destruye y contamina? ¿Quién destruye y contamina? ¿Quién destruye y contamina? ¿Quién destruye y contamina? La minería es cielo abierto. ¡Afuera! La minería es cielo abierto. ¡Afuera! Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti, y de entender el fuego de otra llama. Llegamos al final del programa. La canción que elegimos para terminar también es de Leomas Lías, y es una canción que fue cantada por varios artistas en Argentina, en Brasil. El tema es Viromes y Servilletas. Hasta el próximo lunes, donde estaremos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur, dando visibilidad y agigantando las voces de las organizaciones sociales. Y les decimos, como siempre, que tengamos presente que todo ser con aletas, raíces, alas o pies es un hermano. Un fraterno abrazo para todos y Jalaná, Inchalá. Crece tus ojos y tu corazón Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir Besa, nos besa y enciende la luz de vivir Besa, nos besa y enciende la luz de vivir En Montevideo hay poetas, poetas, poetas Que sin bombón y trompetas, trompetas, trompetas Van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos De paredes, de silencios, de redonda con puntillo Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados Y proyectos no alcanzados, cansados, cansados Que regresan en un fantasma de colores, colores, colores A pintarte las ojeras y pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas Fundidas, fundidas a su triste paso lento Por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles Laureles, laureles Solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales Sonales, sonales Elementos muy parciales Que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse Cansarse, cansarse Sin tener miedo a plagiarse Plagiarse, plagiarse Nada de eso importa ya Mientras escriban, escriban, escriban Su manía, su locura Su neurosis obsesiva Andan por las calles Poetas, poetas, poetas Como si fueran cometas Cometas, cometas En un denso cielo de metal Fundido, fundido Fundido, impenetrable Desastroso, lamentable Y aburrido En Montevideo hay viromes Viromes, viromes Desangradas en renglones Renglones, renglones De palabras retorciéndose Confusas, confusas, confusas En delegadas servilletas Como alcohólicas Como alcohólicas reclusas Andan por las calles Escribiendo Y viendo Y viendo Lo que ven Lo van diciendo Y siendo Y siendo Ellos poetas A la vez que se pasean 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 Van contando lo que ven Y lo que no Lo fantasean Miran para el cielo Los poetas 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 Como si fueran Saetas 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 Arrojadas al espacio Que un rodeo 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 Hicieran regresar Para que Para ser Montevideo Fletes y traslados Punto Uy Siempre te damos la solución Consultá 097 41 41 93 Fletes y traslados Punto Uy 097 41 41 93 Pollería Quiriquí En Avenida Llanatacio Kilómetro 26 300 Frente a la Feria de Lomas Pedidos Altos 696 75 37 Pollería Quiriquí El secreto Del sabor Optica Río Marcando una forma distinta de ver Avenida Llanatacio Kilómetro 21 500 Lago Mar Teléfono 2683 1928 www.opticarrio.com Veterinaria Medanos Mutualismo Clínica Veterinaria Peluquería Farmacia Y accesorios Teléfono 2696 49 56 Urgencias Al 094 37 88 47 Sanastacio Kilómetro 27 200 A unos 50 metros De Avenida Central Al profesionalismo Se le suma La sensibilidad Veterinaria Medanos Bichito Bichito De Luz Dame algo De vos Si me voy Antes que vos Si visito Tu silencio Canadería Y cofitería Del museo Una historia Arraigada En la ciudad De la costa Para darte el gusto O para los mejores De los eventos Contá con nuestro servicio De lunch Acordate De las exquisitas Especialidades europeas Como la Struden Márquez Castro A Pasito De Sanastacio A la altura De kilómetro 24 300 26 96 17 67 Panadería Y confitería Del museo Desde la historia Continúa La leyenda De la mejor calidad Vivero Pachamama Donde la flora nativa Y las plantas medicinales Se les da Y el amor Que se merecen Por nuestra identidad Vivero Pachamama Genatacio Kilómetro 30200 Teléfono 2698 4689 Sueño dorado Del sol Librería Del altillo Textos Artículos escolares Fotocopias Los contadores De historia Incentivan a los niños A leer En el altillo Todos los libros Avenida Yanastasio Kilómetro 21400 Acera Norte Lago Mar Teléfono 2682 6434 El altillo Los buenos libros Que ayudan A crecer Mantenimiento Reparaciones Obras Fubigaciones Llamada Sanitaria Olodum 094 37 0037 094 37 0037 Sanitaria Olodum Minimarket La Milagrosa En el 27200 De Yanastasio Cera Norte Ahí justo en los semáforos Roticería Y panadería Servicio 24 horas Madre tierra Mujer Que me abres tus entrañas Uruguay Tierra originaria Poemas y opiniones De Daniel Marzorati Para obtener este libro Podés comunicarte Al 099 746 185 O al 2506 21 18 Un hombre De la nación De la tierra Eres madre Tú Mi tierra Porque de ti Todo nace Fletes Y traslados Punto Uy Siempre te damos La solución Consultá 097 41 41 93 Fletes Y traslados Punto Uy 097 41 41 93 42